Cuidando tu corazón. Programa especial con Normando Valentín. Desde el 30º Congreso de Cardiología de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, es traído a ustedes por Medtronic, líder en tecnología para el cuidado de la salud. La estenosis aórtica severa provoca que su corazón trabaje más fuerte para bombear sangre a través de todo su cuerpo. Este sobresfuerzo, con el paso del tiempo, puede provocar una insuficiencia cardíaca. La causa más común de estenosis aórtica es el desgaste excesivo de la válvula aórtica. Por lo general, esto se desarrolla con la edad, pero el proceso puede acelerarse en pacientes con predisposición congénita a la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cuál es su tratamiento? A continuación conversamos con el Dr. Héctor Martínez, cardiólogo intervencional. Cuidando tu corazón. Programa especial con Normando Valentín. Bueno, estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Vivir con Salud. Gracias a los amigos de Medtronic que nos han traído aquí para este mensaje de salud, donde usted está recibiendo esta orientación. Y estoy con el Dr. Héctor Martínez, cardiólogo intervencional. Y me voy a permitir una pequeña digresión, porque estamos como parte del Congreso de Cardiología, de los cuales el Dr. Martínez es uno de los responsables de que esto se esté dando. Fernando, hábleme un poco de qué está ocurriendo aquí. Sí, pues nosotros somos parte de la Sociedad de Cardiología de Puerto Rico. Yo soy el director del programa científico conjunto con una junta de gobierno, que somos 10, 12 cardiólogos. Y somos los que diseñamos el evento académico. Pero en conjunto con el evento académico, también tenemos el apoyo de las farmacéuticas. Y tenemos programas sociales. Somos un conjunto de cardiólogos donde nos unimos para volver a repasar los conceptos que están más al día, las innovaciones nuevas, la tecnología. Y al igual también tenemos el apoyo de los diferentes hospitales, donde en Puerto Rico somos tan poquitos los hospitales que damos todas estas tecnologías que nos tenemos que unir. Definitivamente. Y eso es lo que está ocurriendo. O sea que aquí esto es un congreso educativo donde se dan distintas charlas. La edición número 30. 30 ya. El trigésimo. El trigésimo. Eso es así. Y esto ocupa a los cardiólogos de todos los distintos niveles, ¿no? Eso es así. Desde cardiólogos, médicos generales, internistas, estudiantes. Nosotros también tenemos un foro donde enseñamos nuestros nuevos cardiólogos que se van a graduar. Ellos nos traen sus trabajos de research. En realidad es como un compartir académico. ¿Qué es lo que queremos? Buscar la excelencia de cómo podemos mejorar la salud en Puerto Rico. Qué bien. Y en ese marco estamos aprovechando para orientarlos a ustedes sobre distintas condiciones médicas, como es el tema que nos atañe en estos momentos de la estenosis aórtica, que es una de las condiciones que el doctor Martínez atiende muy bien. ¿Qué población se ve más afectada por esto, doctor? Póngame en perspectiva. Qué bueno que me haces esa pregunta, Armando, porque en realidad la persona que más afecta es el paciente mayor de edad. ¿Quién es ese paciente? Usualmente mayor de 80 años. Pero el paciente que tiene un soplo, el paciente que se está fatigando más del usual, el paciente que tiene las presiones bien descontroladas, ese paciente lo tiene que ver un cardiólogo. ¿Por qué? Porque probablemente va a tener problemas de las válvulas. Y creemos que el número en la población general puede ser hasta de un 10 a un 20% de pacientes que desarrollan falta de aire, síntomas de dolor de pecho, falta de aire al ejercicio, secundario al problema de la estenosis aórtica, que es cuando esa válvula se pone tan y tan y tan rígida que no permite el flujo de la sangre a los diferentes órganos. Cuando yo voy a mi cardiólogo a un monitoreo o a un chequeo, ¿se hace algún estudio para determinar si padezco de estenosis aórtica? Por supuesto. Y el más importante, ¿cuál es? El estetoscopio. Es esa herramienta. ¿En serio? Esa sencillez. Esa sencillez. ¿Por qué, Martínez? Porque es una herramienta romántica que se le ha perdido el valor. Escuchar el corazón, escuchar los sonidos del corazón. Es desde la época de los 1700. Charles Lennec fue el que inventó el estetoscopio. Y mucha gente lo ve como que para ponérselo en el cuello y pues yo soy doctor. Eso no es así. Eso no es así. Es una herramienta que la tenemos que utilizar. Si el paciente va a un médico y le dice que nunca le han escuchado al corazón, ¿cambio de médico? ¿Cambio de médico? ¿Por qué? Porque necesitamos diagnosticar y ser esa parte sensitiva específica de que el paciente tiene un soplo, llega el cardiólogo y entonces le hacemos un sonograma del corazón, un ecocardiograma. Ahí lo diagnosticamos. O sea, estamos aprendiendo en la mañana de hoy que el estetoscopio no es un billboard. No, claro. Es un instrumento que salva vidas. ¿Pues seguro? Muy bien. Sí, pero eso es cierto. Es el billboard. Cualquier médico que va a una entrevista, lo primero que hace es que se pone el estetoscopio. ¿Tú has visto un cirujano con un estetoscopio? ¿Para qué? Eso es un chiste. No, muy bien. Pero valga, valga la aclaración. Doctor, tratamientos más comunes para tratar la estenosis aórtica severa cuando ya estamos a nivel severo. Sí. Normando, esto es un problema mecánico. ¿Qué significa esto? Que no podemos darle medicina. Esto no es algo que te doy un medicamento y se te va a ir, te controla la presión y se te va a... No se cura con una pastilla. No se cura con una pastilla. Se cura reemplazando la bárbula. Y lo importante es saber a quién nos tenemos que dirigir. ¿Se puede dirigir el paciente a hacer una cirugía tradicional de válvula con una estenotomía abriendo el pecho? Por supuesto. Los resultados son muy buenos. Lo que pasa es que usualmente tiende a ser un poco más mórbido. ¿Qué significa eso? Que el paciente se va a tardar en recuperar. Y hoy día los pacientes lo que buscan es recuperarme rápido, reintegrarme de nuevo a la comunidad, hacer ejercicio, volver a trabajar y se hace por la pierna. Y hacemos un agujero bien pequeño y ya el paciente se da de alta al otro día. ¿Al otro día? ¿Ya me puedo ir para mi casa? Al otro día, Normando. ¡Qué rayos! ¿Qué consideraciones ustedes monitorean para determinar si el tratamiento es el adecuado para el paciente que tienen ante ustedes? Pues mira, nosotros hacemos diferentes estudios. Aparte del sonograma, hacemos un CT scan muy especializado, donde miramos de una forma tridimensional el tamaño de la válvula nativa, los diámetros que tiene el paciente con los que nació. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos la tecnología para poder escoger cuatro distintas válvulas, cuatro distintas medidas de válvula y escogemos cuál válvula es la adecuada para cada paciente. Por lo tanto, esto no es una fórmula que esto es lo mismo para todo el mundo. Hay que medir específicamente cuál es esa válvula. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras más grande sea el orificio de la válvula que escogemos, más tiempo le va a durar eso al paciente. O sea, y ustedes monitorean eso, no importa la edad del paciente. No importa la edad. Que muchas personas dicen, tengo 80 años y me da miedo, no me voy a someter a eso. Mira, Normando, el paciente más viejo que yo he hecho tiene 96 años. ¿Cuántos? Y estamos reclutando uno de 100. Por favor, lo necesitamos. ¿Uno de 100? ¿Seguro? Si aparece, le metes mano. La edad no es un criterio, Normando. Eso es bien importante para toda la medicina. Tú puedes tener pacientes de 100 años muy funcionales. Y puedes tener pacientes de nuestra edad que son bien poco funcionales. Por lo tanto, lo importante es referir al paciente rápido. Y lo que me has dicho es que ustedes tienen hasta cuatro vías distintas para entonces probar. Cuatro distintos tamaños. Tamaños. Tamaños que tiene la tecnología de la válvula de Medtronic para poder escoger el adecuado para el paciente. O sea, que no hay excusa para salvar la vida. Oiga, y si le vamos a añadir meses, si le vamos a añadir años, mejor todavía, pero eso es calidad de vida para que usted siga disfrutando de sus seres queridos y ellos de ustedes también. Claro que sí. Y esto se hace aquí en Puerto Rico. Por supuesto. Aquí nosotros en Puerto Rico, en el hospital donde yo trabajo, en el Mayagüen Medical Center, llevamos tres años haciéndolo. Varios otros hospitales se hace también. El hospital Menonita también lo hace desde el año 2016 con el doctor Pedro Colón, que es el más experiencia que tiene en Puerto Rico. Le damos las gracias porque el doctor fue el primero en hacer eso en Puerto Rico. Y ustedes tardan. Esto es un procedimiento que tarda mucho. Ya sabemos que hay una buena noticia. Ya el otro día me puedo ir para mi casa. Pero voy a estar mucho tiempo en cirugía, doctor. Claro que no, Normando. Normando, lo normal es de 30 a 45 minutos que nosotros hacemos este procedimiento. ¿En cuánto tiempo? Así mismo como lo escucha. ¿Así? 45 minutos nos tardamos. Y cuando vamos bien rapidito, en media hora lo hacemos. En media hora. ¿Y me tienen que dormir completo o sí? Pues esto es otra cosa buena. El paciente está hablando con nosotros, Normando. ¿Y no va sintiendo nada? No siente absolutamente nada. Va haciendo chiste y cuando usted viene a ver, en un abrir y cerrar de ojos, terminamos. Pero ya. Ah, la mitad de los pacientes, Normando, me dicen, pero doctor, ¿me puedo ir ahora? La mitad de los pacientes. ¿Así? ¿Se quieren levantar e irse? Normando, es que es impresionante. Hasta yo a veces me impresiono. Qué bien. Y de esas cosas también se hablan aquí en esta convención, ¿no? En este congreso. Mañana tenemos específicamente al doctor Howard Herman, que va a estar con nosotros de la Universidad de Pensilvania. Es uno de los más experiencias que tiene implantando esto desde el año 2010, que él empezó el programa. ¿Y él viene de dónde? ¿De dónde nos visitan? Él viene de la Universidad de Pensilvania. Muy bien. O sea, que es un valor añadido, que son profesionales del campo de la salud de afuera que vienen a compartir esos conocimientos acá. Por supuesto, por supuesto. Qué bien. Valor añadido, ¿no? Y todas esas informaciones, doctor. Ya prácticamente tenemos la próxima pausa encima, pero el próximo segmento vamos a entrar para que ustedes puedan ver. Y los invito a que se conecten con la página de Vivir en Salud, porque vamos a mostrar la válvula que existe, que se trabaja y que le añade esas posibilidades de vida y de calidad de vida a los pacientes. Y que usted está trabajando, ¿desde qué año? Yo llevo aquí en Puerto Rico desde el 2012, trabajando en el Mayagüe Medical Center. ¿Y sabía de estos conocimientos en Estados Unidos y luchó para que esta tecnología llegara a Puerto Rico? Por supuesto. Por supuesto. Y desde el 2016 está disponible en el Hospital Menonita. Llega implantándose desde el 2016 con el doctor Pedro Colón, que se lo agradecemos infinitamente. ¿Y usted empezó a hacerlo? En el 2020. En el 2020. Y él está ubicado en la zona oeste del país. Eso es así. Que eso es también importante, que las personas que nos están escuchando no tienen necesariamente que venir a San Juan. También tenemos buenos médicos y calidad de servicios en la zona oeste del país. Así que con esta invitación yo me voy a la pausa y regresamos en breve con el doctor Martínez para hablar sobre ese otro particular de los avances de la ciencia, la tecnología de Medtronic. Y usted se va a sorprender con el aditamento que le va a añadir años de vida. Regresamos. Cuidando tu corazón. Programa especial con Normando Valentín. Desde el 30º Congreso de Cardiología de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Es traído a ustedes por Medtronic, líder en tecnología para el cuidado de la salud. El tratamiento para las personas diagnosticadas con estenosis aórtica severa suele estar a cargo de un equipo de cardiólogos, cirujanos, cardíacos y otros especialistas médicos que colaboran para determinar la atención más adecuada para cada paciente. Aunque los medicamentos no curan la estenosis aórtica, a veces se recetan para ayudar a controlar los síntomas, maximizar la función del corazón y controlar la presión sanguínea. El tratamiento estándar para pacientes con estenosis aórtica severa es el reemplazo de válvula aórtica. Cuidando tu corazón. Programa especial con Normando Valentín. Regresamos en breve. Regresamos en breve.